¡Qué hi's amigos! ¿Cómo les va? Un gustazo saludarlos. Bienvenidos a otra nueva aventura culinaria. El día de hoy les estaré compartiendo mi experiencia de las tres visitas que realicé a un restaurante que ha conquistado el paladar de muchos mexicanos. Estoy hablando de Campo Mar. Bon apetit, pues. Campo Mar cuenta con una trayectoria de más de 44 años que se ha vuelto un fenómeno culinario de la comida del mar. Se ubica en la esquina de Mazarik e Isaac Newton, en Polanco, Ciudad de México. Su origen se remonta al año 1979, en Ixtlán del Río Nayarit, donde surgió como una cenaduría de paso. Con el transcurrir de los años, fue especializándose en ofrecer la mejor experiencia en cuanto a la tradicional cocina nayarita. Comida del mar, mariscos, pescados, ceviches y, por supuesto, su especialidad, el zarandeado. Poco a poco ha ido expandiéndose a diversas localidades como Guadalajara, Puebla, Monterrey, León, Vallarta y la Ciudad de México. Su oferta gastronómica, además de rescatar los platillos más tradicionales de la cocina familiar, también ofrece propuestas únicas de alta cocina. Campo Mar es un restaurante muy cómodo, con amplios espacios entre mesas, bastante iluminado y con una decoración muy agradable. Adoca lugar. Ya sea que elijas una mesa en la amplia terraza o en el salón, estoy seguro que disfrutarás de su hospitalidad. Mi primer visita fue en compañía de tres personas más. Nos enfocamos en probar la especialidad de la casa, su famosísimo zarandeado. Una charola bastante generosa con camarones, pulpo y la pesca del día, que en esta ocasión fue la lonja dorado. Se acompaña con una porción de arroz y con una ensalada dulce de mix de lechugas, la cual viene con perembinada, fresa, manzana, almendras, láminas de parmesano y vinagreta tradicional. Francamente, estuvo muy rico, superó mis expectativas. Cabe destacar la calidad y frescura de todos y cada uno de los productos. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Jorge Saldívar, soy su chef de Campo Mar. Los quiero invitar a que vengan a probar el mejor zarandeado de la Ciudad de México. También que vengan a probar nuestras tostadas, las mejores que puedan encontrar en la zona. Una de ellas es mi preferida, la tostada enamorada, la tostada de jengibre. Aquí los esperamos. Hasta el pan brioche que sirven para acompañar los alimentos está increíblemente rico, suavecito, calientito y esponjadito. Para acompañar nuestros alimentos, nada mejor que una chela bien fría. Otro platillo insignia de la casa es la tostada enamorada, así que nos chutamos una cada quien para ver qué tal. Lleva camarón, pulpo, callo de almeja, aguacate y aderezo de ceniza de habanero. Y para aquellos que les gusta el picante, se acompaña con salsa negra de habanero. ¿Quieren saber cómo estuvo? Fácil, muy pero muy buena. Ampliamente recomendable. De postre, decidimos ordenar para compartir unos riquísimos plátanos con carjeta flameados, los cuales se preparan a un costado de tu mesa. Su preparación es una grata experiencia. Ver la destreza y habilidad del mesero para flamear es todo un show. Finalmente están listos para disfrutarse. Tardaron más en prepararlos que en lo que ya no los habíamos terminado. Ya para concluir con nuestra primera visita, no podían faltar para el desenfance unos carajillos. Estuvieron de lujo. Lo padre es que su preparación, al igual que la de los plátanos, también se lleva a cabo frente a tus ojos, en tu mesa. Sin duda, otra grata experiencia visual. Mi segunda visita fue para comer en compañía de un buen amigo. Al llegar, me llamó la atención ver a un mesero vestido de manera peculiar. Así que le pregunté sobre su vestuario y resulta que es el que prepara los sociones en tu mesa. Puedes pedirle que te prepare los que gustes. Se venden por pieza. Así que para abrir el apetito le pedí de favor me preparara uno. Lleva salsita huichol, salsita coctelera, limón y sal. Se antoja cañón, ¿verdad? Pues de una vez para adentro. Para comenzar, ordenamos un rico callo de hacha. Me gustó bastante la presentación, montada sobre cebolla morada y decorada con pepinos. Se sirve con un poco de chilito y ya nada más se le agrega limón amarillo al gusto. Les recomiendo mucho que no dejen de probar el consomé de camarón. Qué bueno que seguí la recomendación del mesero. Estuvo requete bueno. El platillo estrella de la tarde fue sin duda esta belleza de bogavante. Su peso fue de nada menos que de un kilo con 200 gramos. ¡Wow! Otro platillo insignia de la casa que bien valió la pena degustar. Vean qué chulada nada más, caray. Se sirve con una salsa mixteada y mantequilla clarificada. De guarnición nos trajeron una pasta alfredo, vegetales premium y jitomates. Todo estuvo delicioso. Felizmente culminamos nuestra visita con un suculento pay de guayaba acompañado con helado de vainilla. En mi tercer visita en compañía de una persona más nos dieron como cortesía de la casa una entrada que consiste en tostadas y estofado de marlin. Preparado al escabeche con zanahoria, jitomate, albahaca y chile cuaresmeño. No pica para nada y está bastante bueno. Pedimos otra tostada emblemática que nos recomendaron, la tostada de atún en salsa de jengibre. ¡Madre mía, qué ricura! Lleva atún en cubos, cebolla morada fileteada, un toque de habanero, cilantro y se baña en la ya mencionada salsa de jengibre. En la parte superior lleva un poco de aguacate, ajonjolí negro y aderezo de chile. Este fresco boctel de nombre Red Berry lleva frutos rojos macerados, un toque de jarabe natural, otro de limón y va shakeado sobre hielo. Ceviche de róbalo el tigre, curtido con sal, limón y pimienta. Lleva también un poco de elote, plátano y camote frito, cebolla morada, cilantro, jitomate cherry, rabano orgánico y se adorna con poro frito. Se vierte la leche de tigre y a disfrutar. Y para los amantes de las carnes les recomiendo los tacos de arrachera. Llevan un poco de salsa verde hecha en molcajete, cebolla morada, un chileguero, guacamole, cebollita asada, salsa mexicana y un tueta. Chéquense nada más esta mega delicia. Uff, na 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 na. Al diablo con la dieta. Esta ricura es el pastel de tres leches, el cual lleva cajeta, nuez caramelizada, almendra fileteada y se le agrega al final las tres leches. Imposible de resistirse. Excelente servicio, súper profesional y amigable. Descubre tú mismo la delicia de la cocina Nayarita y la calidad de primer nivel de los riquísimos platillos de Campomar. Eso es todo amigos, muchas gracias por haberme acompañado en esta fascinante experiencia culinaria. Si te gustó mi video te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que se te notifique cada vez que subo un nuevo video. No dudes en hacerme saber si hay algún restaurante en particular sobre el cual te gustaría que hiciera una reseña. Tus comentarios son siempre bienvenidos. Hasta la próxima. ¡Gracias!